Nueva partida de Smaid, vamos con Anubis, en la duel nos toca jugar contra una Dagi de Maestría 10, que la verdad da bastante miedito, con la skin nova que han sacado ahora en el último patch, y seguimos a las qualifying, vamos a ver que te da la suerte, porque desde la última que jugué con Bastet, que subí, he jugado dos más y muy mala suerte, ha vuelto el lag, yo creo que ha sido el caso, por dejarme matar dos veces, por dos partidas con lag y dos partidas que he perdido, así que, vamos a ver si consigo remontar, porque veo que me meten en bronce, vamos, ni clasifico, a ver, vamos a ir con el Bancroft, va a tener Lifesteal, y contra de allí, bueno, yo creo que esto va a ser un poco tipo rollo duelo de ADCs, quien se paga por encima, va a ganar al otro, como me ponga yo por encima, la fundo, si ella se pone por encima, me funde, me derrite, lo que haga falta, así que, muy importante, aprovechar que nosotros tenemos mejor push, voy a limpiar cuanto antes mejor, si, si, vamos a limpiar, por favor, uy, un poquito mal, va, sin problema, me ha quedado uno, pero bueno, no pasa nada, y ahora tenemos que molestarla, que de hecho ya, los minions la están molestando bastante por mi, la estoy viendo, la estoy viendo, la estoy viendo, es imposible que falle, perfecto, voy a poner esto, voy a haber puesto el 3 un poco más para allá, uno más, uh, a punto de morir ahí, de allí, vale, esto es genial, eh, genial, que empieza a perder oro de los minions, perfecto, a ver, de allí, como para matar gente, el dios es bastante bien, muy poderosa, y sobre todo, si se pone por encima, es demasiado poderosa, pero para limpiar minions, cuidado, cuidado, que ahí ya, hay lagunas, se está intentando zonear, para denegar experiencia, a saco, vaya, soy un bizco, soy un bizco, y lo sabes, vale, pues con que pierda oro, será suficiente, se ha comprado, el blessing de los warriors, bueno, bueno, no podemos decir que esté mal, tampoco voy a decir yo que sea genial, no, pero bueno, vamos a limpiar mucho más rápido que ella, de nuevo, pum, 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 y tiene problemas, tiene muchos problemas, tiene la muerte, ahí está, primero aquí el que nos llevamos, genial, los minions la están costando mucho, 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 no quiere quedarse en torre para perder oro, así que, bueno, se expone a que la pille, y la ha pillado, así que, no la cargamos, nos ponemos 1-0, y lo que os digo, me voy a poner por encima, bastante por encima, encima con el red, cuidado, cuidado, porque como la mate una segunda vez, de allí puede despedirse de la partida, a ver, a ver, vamos a hacer las cosas con cabezas, estará haciendo el blue, imagino, así que yo puedo esperarme aquí un poquito más, como que no quiere la cosa, denegamos un poquito más de experiencia, nos ponemos un poquito más por encima, este minion no me ataca, ¿verdad? Y como me ataca en el último momento, y me corta el vaqueo, no sé si comprarme el nuevo o el Bancroft de toda la vida, yo creo que me voy a comprar mejor el Bancroft, si acaso luego me compro el nuevo, el nuevo yo lo veo bastante bien, porque claro, como te da un 50% más de Life Steal, más la pasiva Anubis, aunque ya se compre, por ejemplo, un Brawler, y me corta bastante el Healing, o se compra una Pestilencia, o los dos, seguramente que se compre, si me compro yo el ítem nuevo de Life Steal, que me da un 50% más, o sea, me va a curar bastante, aunque me corta mucho Healing, así que puede estar bastante interesante, a ver, tiene el Blue, no ha podido limpiar ni sin mí, bueno, casi, no se ha podido hacer ni el Blue, porque tiene esta vida ya, a ver, a ver, a ver, ahí viene, pillamos, se está arriesgando muchísimo, por intentar limpiar, pero es que va a pillar otra vez, tenemos Ulti, tenemos Ulti, pues, no tengo enganche, no sé si va a tirar ya su Ulti para engancharme, sí, vale, vale, da igual, da igual, en cuanto que vaya Ulti ya está, y me salgo con meditación, con meditación, sí, aclararlo, vale, sin ningún problema, bueno, un poco ajustado, la verdad, la matamos por segunda vez, nos ponemos ya 2-0 arriba, y esto ya, creo, que es irremontable para ella, a menos que yo meta la pala en algo, y la cague muy fuerte, yo creo que esto ya es victoria, porque no puedo hacer nada contra mí, la saco items, la saco level, y, yo creo que no puedo hacer ya nada, creo, bueno, vamos a ponernos con un 0-3, 3-0 a mi favor, y, y entonces ya podré estar más tranquilo, recordemos que hemos hecho 10, así que, imaginemos, todos, que sabe lo que hace, vale, hacemos 2x1 de los guays, perfecto, 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 aunque me ataque, bueno, ya me voy curando un poquito, así que ningún problema, tiene que retirarse ya, hacia su torre, y los minions, que van a entrar para dentro, pero al saco, venga, para dentro, let's go, minions, va a saltar a los minions de atrás, seguramente, a ver si la puedo pillar, cuando salte, y, casi, bueno, casi, casi no, hemos fallado, vale, va a baquear, creo que voy a limpiar esta rápido, para que se metan más minions dentro de su torre, recordad que es tan importante como estar por encima del level, para ser mucho más poderosos, y que ella os haga, bueno, ella, en este caso, porque de allí, el enemigo os haga mucho menos daño, también es muy importante que la hagáis perder oro, metiendo minions en torre o fénix, para que él no tenga dinero para comprar ítems, y se está comprando ya defensa mágica, ok, pues nuestro siguiente ítem va a ser penetración, a ver, tenemos enganche, tenemos ulti, por aquí nos sale, por ahí, a ver si la puedo enganchar y matarla, hola, ¿qué tal? ¿todo bien? Me quiere pegar, me quiere pegar, me quiere pegar, vale, 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 podemos gastar ulti, hmm, creo que hubiera sido mejor tirar ulti de primeras, creo que no lo hubiera matado, porque estaba como la vida entera, pero un enganche, un 3 y una ulti, cuidado, podríamos haberlo hecho mejor, la verdad, vamos a cogernos del red, de nuevo para nosotros, genial, y fijaos su torre, que ya está a puntito de caer, al menos de la mitad de la vida de la torre, y ya se ha venido a hacer el loot, nosotros lo vamos a vaquear, o podemos hacernos el loot también si queremos, a ver, matamos a esto, van a entrar los minions, ahí está allí, a ver, ¿qué nos podemos comprar? La penetración sería lo más eficiente para atravesar su defensa mágica, podríamos comprarnos también un poquitito de escudo, un best prey para tener cooldown, y sería genial porque vamos, aunque nos pegue, nos reímos de ello, pero como tenemos life steal, lo poco que nos pegue, y lo poco que nos afecte ese daño, porque tiene menos level que nosotros, nos lo vamos a curar, incluso vamos a recuperarlo con nuestro life steal, así que es mejor comprar penetración, seguir haciéndola mucho, mucho daño, y abusar, una vez que estás por encima, en ese tipo de encuentro, uno contra uno, hay que abusar. Vale, más minions para adentro, y viene por el fondo, perfecto, vamos a engancharla, no, vamos a engancharla no, pero bueno, se ha llevado un poco de daño, ahí salta, y de esto que está aquí cerquita, me dan ganas de tirar la ulti así de primeras, vamos a evitar que vaquea ahí, sencillo, y otra vez vaquea, vaquea porque no tiene más remedio que vaquear, le quitamos mucho, mucho daño, si se enfrenta a nosotros, muere en el acto prácticamente, y más minions para adentro, pues más solo que pierdes. Vale, ya está, va a caer ya, no lo puede defender, indefendible, vale, minutos seis y medio de partida, vamos directamente ya por el finish, va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar, ahí está, salto, le quitamos noventa y cuatro, no está mal, no está mal, noventa y cuatro, no tenemos mucho ítem de daño, solamente tenemos el bancro, bueno, tenemos en tracción al tier 2, pero no tenemos demasiado, demasiado daño, a ver si viene, no, se va a quedar aquí, bueno, es que tampoco, no se le puede decir nada, va por detrás, no puede hacer nada, a donde salga a luchar contra mí, lo más normal es que perdiera, así que tiene que estar ahí, no hay oración, vale, viene por mí, va a tirar la ulti, limpiamos la niña, uff, casi casi la limpiamos allá también, ese stun ha sido terrible, y horrendo, me voy sin mirar atrás, y me persigue a un niño, así que vamos a matarlo, venga, vamos a vaquear, no sé yo si va a ser lo mejor, y hacernos el minotauro, ya está, aprovechando que ya va a estar en el fénix, porque tampoco puede salir mucho de ahí, tendremos camino libre para hacer minotauro, voy a comprar un poquito de defensa, por lo que pueda pasar, si mejor viveo un poco ahí, bajo fénix, uff, me pueda llevar algún golpetazo, no quiero morir de forma estúpida, que eso se me da bastante bien, vamos a aprovechar para hacer nuestra blue, ya que estamos por aquí, debería haberme hecho más blues, de los que me he hecho, la verdad, pero bueno, a ver, está por aquí, le sacamos dos levels, vaya, no estoy yo muy fino con los stuns, así que, mal asunto, pegamos, 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 huye, me están pegando bastante los niños, y me están quitando mucha vida, pero bueno, life steal, yo te quedo a ti, así que, ningún problema, pim pam pim pam, perfecto, sale el red, vamos a hacerlo nosotros, aunque no lo podemos coger, he preferido cogerme el blue, pero tener un poquito más de cooldown, por lo que pudiera pasar, y a ver, está como que más valiente de allí, no estoy yo nada fino con los stuns, vale, vale, vete, vete saltando, vete saltando, ya te pillaré, conejito, ya te pillaré, a ver, los dos son morisos con pasos, ¿me está persiguiendo un minion? no, ya se ha despistado, ¿dónde está su blue? es decir, un punto de partida un poco absurdo, porque es como que estoy dando vueltas, sin hacer muy bien nada en concreto, bueno, que los minions me peguen, lo estoy haciendo muy bien, le voy a hacer el minotauro y ya está, ¿verdad? vamos a hacernos el blue suyo, para robárselo, me ha visto, ha preferido limpiar minions, aprovechando que yo no estoy, a ver, si seguimos así, con esta dinámica, nunca me va a recortar la distancia, y yo lo voy sacando más experiencia y más oro, porque si la vi robando los buffos, es lo que hay, a ver, me ataca, ya fallo como un campeón, pues nada, por favor, hemos entrado, en un momento muy tonto, de fallar stuns, se siente valiente, se siente valiente realmente, esto es muy innecesario por su parte, porque puede pillar cacho, va a tirar la ulti, creo, va a tirar la ulti, sí, 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 yo me gasto mi ulti, pero bueno, me da igual, tiene que caer, madre mía, yo creo que estoy muerto, eh, o sea, ¿se puede hacer peor de lo que lo he hecho? Pues seguramente sí, tenemos meditación, no, 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 está muerto ella, está muerto ella, espera, a ver, sí, sí, está muerto ella, por favor, por favor, ¿se puede hacer peor de lo que lo he hecho? Pues seguramente sí, pero, uff, complicado, eh, complicado, no lo hemos cargado, gracias que teníamos en meditación, gracias, gracias, entre meditación y un poquito de life steal, no lo hemos cargado, porque lo que viene siendo por stunts, bueno, el último que le ha enganchado ya, que le quedaba un golpe, no somos capaces de tirar al fénix, y voy a pillar, voy a pillar, ¿viene? no viene, no viene, no viene, vale, pues vamos a va a quedar, cuidado que viene, estoy muerto, por favor, parece que quiero que me mate, compramos ya el breath break, vamos a comprar también, que podemos comprar, que es interesante, quizás, un bridge, ¿no? uff, juego ha pasado, ¿por qué? nos pausan los juegos, esta es una pausa táctica, para, vamos a pensar mejor las cosas que estamos haciendo, a ver, tenemos que mejorar mucho más los enganches, se está comprando brawler seguramente, tiene pestilencia, así que si quiero life steal, sería un buen momento de comprarme el ítem nuevo de life steal, o bueno, nos podemos olvidar un poco de life steal, quizás, podamos ir a un poco más de vida, con defensa física, eversprit, más que suficiente, no hace falta comprar más de momento, fijaos que tiene muy poco daño, tiene el blessing de los guerreros, y las botas, y bueno, y ahora se está comprando, no sabemos si hacia youtube, titanbane, o brawler seguramente, entonces, de reliquia beach, para escapar de su multi, y creo que, un isolación, podría ser bastante, bueno para mí, y muy malo para ella, porque el slow, pone nervioso, fastidia mucho, no se va a poder mover tan libremente, como hasta ahora, creo que eso va a ser lo mejor, además, puede favorecer, que yo meta los stuns, porque le puedo poner, un 3 en el suelo, mientras que ella decide, una dirección, para escapar del 3, para el slow, tengo ahí un tiempo precioso, para meter el stun, así que creo que, si, va a ser lo mejor, comprar isolación, vamos a comprar tier 1, porque no llega para más, y el beach, el beach, beach, podemos comprar, un bling, en plan, somos súper flipados, y saltamos con bling, stun, ulti, muerte, estás fallando mucho, esos stuns, no seas tonto, a las cosas bien, venga, vamos allá, pintemos esto, y, va a salir el red, en breve, tiene que ser, para mí, muy importante, seguimos por encima, aunque nos ha matado ahora, pero bueno, no creo que suponga ningún problema eso, seguimos bastante por encima, y con el red, pues bastante más, pillamos rápidamente red, perfecto para nosotros, imagino que ya estará en su blue, o eso espero, no, no estará en su blue, está bien tranquilamente, ahora sí que zoneo, seguramente salte hacia mí, en serio, mis stuns, lo están siendo, pero vamos, una birria, pero, una birria interesante, muérete, 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 eso con insolación, hubiera sido interesante, ver como, como uno puede escapar, vale, la bajamos a entrar a la vida, no sé si aprovechar ahora, para hacerme un minotauro, en plan sorpresa, se ha comprado brawler, brawler y pestilencia, doble anti-healing para mí, así que ya no podemos pensar tanto, en curarnos, y si en acertar más los stuns, a ver, va a saltar ahí, pilla un poquito, la enganchamos, pilla un poquito más, gasta beach, gasta beach, eh, tengo beach, que no se compra para algo, ningún problema, viene aquí, está pillando, está pillando, yo la engancho, ahí está, y el básico de la muerte, perfecto, nos cargamos a estar allí, por segunda, eh, cuidado, 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 nos cargamos a estar allí, por cuarta vez, está a punto de morir, por ser tonto, pero, no ha muerto, que es lo importante, y, creo que el fénix, uff, va a estar un poco justo, ya sale, seis segundos, cinco, pegamos, pegamos, minión, por favor, minións, uno, que viene, que viene, minións, por favor, minións, va a saltar a mí, tengo poca vida, tengo un stun, si falla el stun, muere, ahí está, no meto el stun, ulti, 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 no me curo casi nada, no me curo casi nada, wow, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, como no me curo casi nada, digo, tiro el tres, tiro el uno, hago allí, más life steal, y mi máximo power, prácticamente, pero ese Aegis, ha sido dios, ese Aegis ha sido dios, y ya está, pues nos ha liquidado, y lo que es peor, el Fenix ha quedado un golpe, increíble, habría sido mejor, darle muerte, darle muerte, darle golpe al Fenix, morir, puestos a morir, prefiero morir matando al Fenix, pero, bueno, no pasa nada, pasa nada, ahora saldremos, presionamos un poquito, y seguramente tiremos el Fenix, sin problema, vamos a esperar ya para la isolación, se nota, se nota que va, con doble anti healing, me curaba muy poquito, lo estaba dando ahí de pleno, con la ulti, y prácticamente no me curaba nada, únicamente por, por el golpe que ha metido, con el Brawler, con la skill, y luego está cerca la pestilencia, madre mía, y luego anti healing, vale, vamos a acercarnos lentamente, poco a poco, eso está a doble golpes como mucho, quizás tres, si tardamos un poquito más, serán cuatro, porque se va regenerando, pero tenemos ya, la isolación, y lo va a sentir, lo va a sentir muy pronto, a ver, va a intentar saltar a mi, o a los minions, vamos a limpiar eso, para que no me estorben después, a ver, ven aquí, perfecto, metemos, 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 ya va en slow, salta, vale, vamos pokeando, vamos pokeando, no tío, jajaja, tío, eso era la muerte, eso era la muerte, pero que malo que soy, vamos a tirarlo igualmente, si tira ulti, me engancha, creo que tiro el fenix antes de que me enganche, sí, 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 fenix, fenix, vale, ningún problema, jajaja, mamma mia, que forma más estúpida, de poder perder una partida, únicamente por fallar stumps, tan bien que íbamos, y únicamente por fallar stumps, que eran cantados, da igual que sean de lejos o de cerca, eran cantados, jajaja, le damos oportunidades que no se merecen realmente, en fin, cogemos el red, vámonos para base, y ahora a ver qué compramos, último ítem, podremos hacer más power en general, un ataguti, aunque le han cambiado un poco de ataguti ahora, no es lo que era antes, podremos comprar más penetración, pero yo creo que, lo que molaría es, el doble de life steal, que si bien no va a ser tan eficiente, como si no hubiera anti healing por el otro lado, pero bueno, ahora sí que nos vamos a curar bastante más, no me puedo comprar dentro del ítem, pero venga, un poquito se notará, espero yo, y salimos, tenemos minion de fuego a favor, ella va a limpiarlo, ahora mismo, tampoco es que lo pase realmente mal, pero claro, le va a costar más, voy a intentar dividir, minion de fuego por la derecha, yo por la izquierda, que decida a quién atacar, y si bueno, si se centra en uno, pues los otros van a atacar, y si se centra en mí, pues al revés, sabes, no, lo va a tener complicado realmente, yo diría que la partida es nuestra, pero bueno, como siempre, esto es como un partido de tenis, hasta que no ganas el último punto, no se gana el partido, ahí está el blue, viene a por mí, fallamos el stun, oh, igual a la novedad, fallo un stun más, sí, jugamos sin stuns, guau, lo hemos reventado, y se libra, pero mira, ese stun no lo fallo, mira, con chulería, sabes, te mueres sin que te vea morir, así soy yo, nos cargamos a Dalli, y ahora ya sí que sí, esto va a ser partida, porque, quedan 23 segundos por delante, y no, no se puede defender esto, los minions están todos enteritos, Rukani por mi asaco, y tenemos mucho power, así que nada, partida con Anubis, no ha sido la mejor partida de Anubis, que me ha hecho en la vida, pero bueno, suficiente como para avanzar en las qualifying, y nada, como siempre, espero que os haya gustado, y hasta la próxima, y hasta la próxima. ¡Gracias!